Que son astutos, pero no inteligentes, viviendo del dolor del pueblo de Cuba. Es que directa o indirectamente somos cómplices de esa dictadura. Exactamente. Porque estamos dando los exigenos y somos nosotros los que estamos manteniendo esa dictadura. Somos un exilio que no nos respetamos. Cogen el ejemplo del exilio judío. Si el exilio judío y la comunidad judía permiten que un nazi, que es un fascista, camine por sus calles. ¿Donde puede vivir? Creo que no. ¿Donde puede vivir? No. Van y lo buscan y lo ponen a disposición. La comunidad judía también. El único exilio que se da la mano y que ayuda a un testaferro a la dictadura cubana es el exilio cubano. El exilio cubano. Oye, caballeros, los pueblos que olvidan su historia están condenados a fracasos. Sí, podemos perdonar, pero no podemos perdonar porque no ha habido un arrepentimiento de los que comieron los saltos de crímenes contra el pueblo. Sí. La persona lleva en sí un arrepentimiento. Y si la dictadura no se ha arrepentido de nada, los testaferros, los ejércitos de la dictadura no se han arrepentido de nada públicamente, entonces no es perdón si no existe justicia. Primero tiene que haber justicia para que después haya un arrepentimiento y puede existir un perdón si la persona se arrepiente públicamente de todo el daño que le hizo su país, a su pueblo y a sus hermanos dentro y fuera de Cuba. Hermanos cubanos, compatriotas todos, no nos dejemos engañar, no vivamos una falsa ilusión. La libertad de Cuba no es un juguete, no es un juego. Con la patria no se juega, con la libertad de un pueblo no se juega, con el hambre que está sufriendo el pueblo cubano no se juega y no se lucra. Vamos a dar lo mejor de nosotros a la lucha por la libertad de Cuba. Vamos a juntarnos cuantas veces, lo he dicho en la junta patriótica, lo he hecho en diferentes lugares, en la casa de presos, en varias actividades. Y todavía sigo esperando que alguien, que alguien me diga apoyo tu mensaje de unidad, apoyo tu mensaje libertario. No, dentro de Cuba, Guajiro del oriente cubano, del centro de la isla, del occidente de Cuba, yo transmitía por un teléfono, por un teléfono normal, que era un brazo aquí y un disquete. Y cuando yo colgaba, yo decía el número de teléfono por donde yo estaba hablando, para Radio Mambí, para La Poderosa, para Radio Martí. Y decía mi dirección, que era Campanario 564, entre Dragones y Salud, municipio Centro Habana, barrio Chino. Y decía mi número de teléfono. Y cuando yo colgaba, que terminaban las transmisiones, muchas personas me llamaron algunas para ofenderme. Pero la inmensa mayoría me llamaba para felicitarme y muchas personas me conocieron dentro de Cuba y viajaron a mi casa a decir la verdad que yo existía dentro de Cuba. Así es, Silvio me conoció en mi campaña por Anistía y Libertad del Presidio Político Cubano. Allí fue un dentro de Cuba, el Comité de Madres Cubanas por la Libertad y la Anistía del Presidio Político. Leonor Pérez le puso el nombre de la madre de Martín, ahí estuvo Nori Durán Constantín, ahí estuvo Isabel Ramos Martínez, la madre del preso político, Arturito Suárez Ramos. Ahí estuvieron Caridad Frisman Peña, la mamá de los Peñas del caso de Maleconazos de Puerto Madre. Y fueron las primeras que fueron a Santa Fita y desfilaron por Quinta Avenida y visitaban las iglesias. Y yo las llevé a las obispadas de Habana y las puse en contacto con el cardenal y con palabras nuevas. Y fueron atendidas por muchos sacerdotes religiosos de la Iglesia Católica dentro de Cuba. Sin embargo, a este Comité de Madres Cubanas, de ancianas, que desfilaban con hombres por las calles, en el verano se vestían de blanco y en el invierno se vestían de negro. Le pasaron por arriba y las olvidaron y las olvidaron y nunca se les dio un reconocimiento. Siendo la primera institución femenina que abogó dentro de Cuba por los presos políticos. El Comité de Madres Cubana, con la libertad y el presidio político cubano, Leonor Pérez, que lo atendía el padre José Félix de la Iglesia Católica. Todo el mundo que me conoce sabe que Leonardo Brussón Ávila no miente y no dice mentiras. Que la casa de Leonardo Miguel Brussón Ávila en Campanario 564 en Taragón y Salud era la casa de la oposición y de la disidencia intenda dentro de Cuba. Que en mi casa se quedaban a dormir, a bañarse, a comer. Compartíamos un pan, un café, un cigarro. Compartíamos un catre, una cama, un pedacito de suelo con una frazada. Y ahí se hizo el Consejo de Relator de Derechos Humanos de Cuba, que lo hizo la Fundación de Derechos Humanos de Juan Carlos González Leiva, el invidente de Ciego de Ávila. Y cuántos eventos se hicieron en mi casa. Y sin embargo estoy aquí en el exilio, mirad, no vive una mano amiga, no vive un hermano que me dé la mano para sostenerme. Y yo llegué con un cáncer terminal. Gloria y honra para mi Dios que está en el cielo. Viva Cristo Rey. Cuando vivo yo, vive Cristo en mí. Yo no luché por la patria para que me den nada. Yo luché por libertad. Y ya tengo una nueva vida. Y esta vida se la voy a dedicar de nuevo a la causa de la libertad. Muchas gracias. Desde la casa de un hermano patriota cubano. Gracias. Se habla Leonardo Miguel Brusson Habla, fundador del Movimiento Pro Derecho Humano de Liberación Nacional, 24 de retero, expreso político y prisionero de conciencia reconocido por Yomanyá Jai y Anistía Internacional. Si Guillermo Fariña, alias El Coco, Guillermo Fariña Hernández, alias El Coco, está viendo esta directa, que es coordinador de Fantú, él sabe bien que estripe de hombre soy yo. Porque él estuvo conmigo allí, en el hospital militar Carlos J. Finlay, cuando las soldas castristas intentaron aniquilarme. Y siempre de pie, frente al terror, dije, abajo los castros, abajo el comunismo, ¡Viva los derechos humanos! ¡Viva, viva, viva, viva! Y me metieron una inyección, en nombre de la patria del Partido del Comunismo y de Fidel, que me durmieron una semana y desperté en el Corredor de la Muerte, en el 47, en el Tuminado. El Corredor de la Muerte. Bueno, ustedes... Gracias.